Buena gente, ¿todo bien? Estamos con el Agus 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 Agus, ¿estás grabando? Agus, ¿estás grabando? Agus, ¿estás grabando? Ah, ok Ahora Tienes que ver esto En este video, el usuario Alejandro Arregada Nos muestra el proceso para fabricar La chau No, el culiado este tiene Dos stands de esmeralda El Renzo, boludo Y tiene 58 libros Vení, vení, vení ¿Le choreamos algo? Necesito oxidiana Yo, este culiado tiene tres ojos de Ender Y necesito oxidiana ¿Vos tenés oxidiana? Dale like si es la primera vez que ves la tumba de un navegador Tienes que ver esto Veamos si puedes eliminar estas cosas Yo le voy a agarrar los libros Ok, comenzamos con la primera Alemania ¿Eh? No, mejor le pido después, porque después me va a recagar a contrapeo. Le pido después. ¿Al lado de la mía? No, no te va a descansar. Mirá, ahí en el espacio que estabas, yo te ayudo a reconstruirla. Bueno. ¿Dónde estás? Ahí. No. Se te llama por acá. Mirá, lo que podés hacer es... Acá la podés hacer, mirá. Tapás todo esto. Rompés esto. Vení a dónde estoy yo. Vení a dónde estoy yo. Mirá. Rompés todo... Rompés... Pero venés, te acabo de ver. Acá la vuelta, pelotudo. Acá la vuelta. Acá, pelotudo. Vení, vení. Vení. Acá la podés hacer. Podés agrandar más el espacio acá, romper esto. Y te la podés hacer al lado mío. No, telacón. ¿Al reno se fue a cagar? No. No, eso es lo peor de Mycroft. ¡Cinco cosas! ¿Qué no sabías de Japón? Escúchame bien tú, soltero, soltero, que me estás escuchando. La matadora, ¿es? ¿O no? La matadora. La espada matadora. Es la que te dio el rensa. ¿Quieres madera? No te voy a dar mi madera. Bueno, ahí lo mato. No estás. Pero si no, te metiste a mi casa. No, no estás en mi casa. No tengo escudo, boludo. No tengo... ¿Eh? El papá me mató. ¿Qué le pasa? No tengo escudo, boludo. Se me rompió el escudo. No me di ni cuenta. Willy Wonka, Willy Wonka. Buenas noches. ¿Eh, Nesama? Bueno, che, 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 che. Agus, Agus. Bueno, mechi, Nesama. No la sabés a la canción, sorre puto, si no la sabés. Bueno, mechi, Nesama. Bueno, si querés quédate a dormir. No tengo cama. Bueno. Che, venía arriba de mi casa. Venía arriba de casa. El piso arriba. Venía al piso arriba de mi casa. Va a llegar y va a ver la cabeza de dragona abriendo la boca. No sé por qué se quedó en la guiada así. No te explico lo que queda del minuto. Primero, tenemos que tener claro que su velocidad de caída aumenta por... Bro, no importa ahí qué parte. ¿Sabías qué? Esta foto muestra al príncipe Felipe usando... ¿Por qué? ...de guardia real y a la reina Isabel II. ¿Posta? ...de pasar por su lado sin reírse. Ah, está rigado entonces, mirá. Bueno, mechi, Nesama. El mío va a cinco minutos. Terminé hace un poquito. ¿Podés pausar el video? Ah, lo editás. Che, ¿puedo romper de los estantes de coso? Yo también. Quiero usarlo. Tres crepers tengo. Tres lagartitos. Hijo de mil. ¿Verdad? Ay, qué hijo de re mil, puta, el ranso. Qué gana de poner ahí, boludo, las cosas. Bueno, mechi, Nesama. Y va Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi. Encara Messi. Soy cincuenta, pides. Te recuestas. Te recuestas, por favor, amigo, no. Te recuestas, amigo, no. No, no, no peloté nada. Uy, la cuncha de tu vieja. Es una cintura en Corea. Se tiene que encontrar sin regalarle a estas personas. Rabones, toallas, maltitas. Y lo más importante. A casa. Vete. Malvado. ¿Qué experiencia sos, Abus? ¿Qué experiencia sos? Yo, treinta y cuatro. El sistema de edad en Corea es súper complicado y el más extraño de todo el mundo. Los donantes tienen el posible un cañón. No. No. Los papás. Los papás. Me matan los papás. Me agaché. Mal, tenés razón. Se me rompió. No, rompió todos los papás. Chao, yo los tiro. No los voy a poner. Sí, el año que viene. Buenas, Mechi. N-sama. Aguante por ti, guachín. Dale, campeón. Ahora sí. No, lo máximo es 16 y 15 minutos, ¿sabías? Me mató un gole. Buenas, Mechi. N-sama. Porque fue la ganja de hierro. Voy a aprender a hacer el water drop. Fumba. Me remorí. Me remorí. A veces, si el 4 drop por eso. A veces. A veces. Buenas, Mechi. Me remorí. No vamos. No vamos. No vamos. Me matan. Buenas, Mechi. en un cuerpo de perrito, mire el video. ¿Viste? No le pegué que te van a seguir todo. Yo le pegué. Ya me mataron. Ya me mataron. Salí, salí a la casa del rey. Salí. ¡Cescador! Che, en el próximo capítulo vamos a buscar diamante y vos grabás y yo también. Che, dense una cosa. Vi tu coso, ese cofre que se abre, no sé, ese de Lens. ¿Y me das algunos libros para hacer estantes? Claro, ese cofre rojo que tenés vos. ¿Me das alguno de tus libros? Te lo estaba a punto de chorear pero te voy a preguntar. ¿Pero me dejas buscar la mitad? O algo, un pedazo. Te lo sobre labio, rezo hijo de puu, rezo hijo de puu, hijo de puu, hijo de pueblo cristiano. Andate a la B, andate a la B. Si me esperas sola, solita Y hacemos todas las cosas que tú quieres Hola gente, todo bien A mí se me escucha, usen los videos Ya no sé, soy re pelotudo por eso Es por eso Una bruja, ah no, es un pelotudo Es un culiado de estos, de los invasores Me mató un vindicator, me mató un vindicator, boludo Están los invasores, ¿sabías? Eso es un... Cerré el ortobús, pelotudo Sos re amargo, boludo Sos muy amargo para grabar Oh sí ¡La recol! Bueno, me che en esa, ma Bueno La verdad es que me siento bien rico Ahora estaré en tacos Y no porque todo es que no necesito tantas almohadas Yo la verdad soy muy feliz y muy emocionado Por estrenarlo esta noche Así que dale like Si te costarían más compras, ¿verdad? Ay, tía, se los... Ay, cerré el orto El renzo Se me rompió el casco de boludo Che, a mí se me rompió el... Se me rompió el casco ¡Cállate, renzo! Renzo ¿Me dan los libros o no me dan los libros? ¿Me dan los libros o no me dan los libros? ¿Me dan los libros o no me dan los libros? ¿Me dan los libros o no me dan los libros? Voy a ir a otra mesa de encantamiento Porque esta es muy mala No sé por qué Che, tenés la mesa de encantamiento Pues esta, Gus Ah, bueno, entonces voy a la de Armas Che, ¿para qué sirve protección? Chau gente, nos va a...